si tú quieres que yo tenga una chichigua tienes que llamar a mi representante y tomar una cita con tiempo porque me de mela últimamente es que tú sabes que tú no tomas cita para que lo que creo que los psicopatas muchachos el más temido que mis seguidores tuve un enfrentamiento me ganó una y te gané otra que lo que va para arriba y una hora para ver si me llevan que sea cinco o siete chichigua miento entonces se recuerdan de esa chichigua es así chico le hicimos el año pasado y billillo aún la tiene loco donde tú quisiste ese chico del año pasado yo la hice miren mi gente con mucho amor mucho cariño de una chica que me quedó durísimo era una estrella con triángulo negro en el medio como pueden ver en un rango aquí un triángulo aquí un triángulo aquí un triángulo aquí pero le falta un vaso funda este plazo funda que está aquí que le daba la psicópata más o menos así era que quedaba más o menos así yo te sabes miento una reliquia de chichigua más falta un autógrafo mío y te va que rompa amarillo no quería hablar chichigua lo tuvo que poner ahora chichigua ya no nos quitamos mi gente miren lo que tenemos por aquí el día de hoy una chichigua con la cual vamos a presentar el respeto en los aires el cielo está heavy para mochón una cuanta chichigua lo tengo por aquí vamos a ver un par de chichigua en el aire tú sabes vamos a ver un par de chichigua en el aire enfócame eso tú también se ve la real gilet la tenemos aquí machadas chichigua en el aire se van se levantó de aquí no quiero chichigua en el aire que se sepan miren que me puse este abrigo porque en verdad no es que está haciendo frío y que estamos en Estados Unidos repásate mucho sol mucho calor no quiero que el sol me queme me puse un abrigo que tú sabes aprueba el efecto del sol vamos allá ahora subí la cabra esta se llama la cabra porque es una cabra esta chichigua digo yo lo hice rápidamente ahí va la cabra ahí va la cabra dos mil años más tarde y ya está grabando ya ya está ya está bueno mire acabo de subir la cabra me acabo de subir la mano me acabo de subir la mano me acabo de subir la mano maestro una vez que viene para allá agresado o yo me hace la fuerza me va así me va así como me vaya me está quemando la mano ya hay chico con muchas fuentes no coge mucho lujo la cabra iluminante que dice eso esa ropa ¿eh? ¿eh? ¿ese ese ro? en este momento fue que ocurrió el accidente cuando bajé la chichigua jale la cola y se me había olvidado que tenía gilet y casi mente pierdo un dedo bueno mi gente acaba de pasar un pequeño por cáncer ahora mismo con mi chichigua que pasó me corté un dedo con la gilet ahí está el ñato mi gente lajeando los chichigua están por ahí por algún plato miren me corté un dedo mi gente por eso tuve que servir la cámara y ponerme también los primeros auxilios rápidamente no se les recomiendo a nadie porque miren la consecuencia seguimos el ñato lajeando el colón casi mente la mocha el ñato está tirando a la mano la ñato la grande la que está arriba con el colón fácilmente el ñato el ñato el ñato se la van a llevar ñato fácilmente se la van a llevar a ñato fácilmente se la van a llevar a ñato fácilmente bueno mi gente contenido de chichigua temporada 2022 un vento se la fueron se la fueron a la gente la mocha el ñato se fue la del ñato y se fue la de ñato y se fue la de reñel en banda se acaba de ir en banda tan alqueme tan alqueme el ñato y reñel bueno mi gente la operación fue un éxito pero el paciente murió miren lo que los resultados que me dejó volar chichigua una herida que en verdad fue muy profunda no se puede no la pude mostrar a la cámara para evitar cualquier tipo de inconveniente pero fue una herida muy profunda tienen que tener mucho cuidado cuando se ponga a bola chichigua con gilet porque un peligro miren a mí lo que me pasó ahí pero nada mi gente gracias a dios que no fue algo grave vamos a hacer un torneo este domingo 27 un torneo de chichigua en el malecón un torneo libre todo el que quiera ir puede ir sin ningún problema nos vemos allá este domingo 27 en el malecón se me cuida mucho y hasta la próxima y